Bienvenidos a mis amigos Aquí somos los primeros primeros Amigos los más primeros del norte Yo vi pedir una noche Como te quería yo Tienes que te olvides Y además te empiezo a ser En el cuero no hay clave Porque los marches de miedo Solo en tu cuerpo lo sientes Por providencia del silencio Y si eres tan herido Lo tentaría siempre Y en mi día sana será Un besito en cada vez Y a sal de la esperanza En el cuero no hay clave Y a sal de los colores Y a sal de los colores Y a sal de los colores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.